hola amigos amigas muy buenos días aquí les quiero compartir una limpieza que hice de la cocina normalmente esto es lo que hago diario nada más que hoy sí había más trastes no tenía trastes sucios de un día antes esos trastes salieron de hoy en la mañana y luego un día antes en la noche estuve regando mis plantas ahorita pues ya las voy a poner en su lugar pero todos esos trastes que ven ahí salieron de hoy en la mañana que el desayuno y luego me puse a checar en el refrigerador si tenía toppers con comida entonces pues sí por eso les quiero compartir ojalá y se motiven conmigo y que lleguen al final de este vídeo porque al final voy a estar mandando unos saluditos así es de que las dejo con este vídeo a 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 España pero vive en la Ciudad de México, para Valeria Escalona, muchas gracias por haberme acompañado, a todos a todos, de verdad que Diosito los bendiga, y no se olviden antes de irse, pues les pido si les gusta mi contenido que se suscriban, me dejen un comentario que yo trato de contestarlos todos, y pues que me dejen su like, que eso me ayuda mucho, así es de que, gracias por haberme acompañado, les mando un beso, un abrazo a la distancia, y nos estaremos viendo en otro video.